¡Hello! ¡Hello! Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta Geek, les salió de Jorge y Alicia Y vamos a hablar de esta nueva película de Netflix, salió esta semana, es The Adam Project Es con un elenco de superhéroes, o sea, tenemos la única película en la que está Ryan Reynolds, Hulk, Marrufalo, Soy Saldaña, Gamora y Electra ¿Se acuerdan que antes del MCU Jennifer Garner fue Electra? Y eso es solamente los cuatro principales, básicamente esta película es dirigida por la misma persona que dirigió Free Guy, Sean Levi He dirigido algún par de episodios de Stranger Things, es sobre Ryan Reynolds, él viaja en el tiempo y se encuentra consigo mismo Muy similar a la película Disney, The Kid de Bruce Willis La de Bruce Willis que se encuentra consigo mismo Solo que esta tiene un enfoque más sci-fi y básicamente Ryan Reynolds viaja en el tiempo para evitar que se invente el viaje en el tiempo ya que en su futuro todo se fue al traste Entonces básicamente esa es la película pero en el mismo tiempo Y en su futuro todo se fue al traste por culpa del viaje en el tiempo Exactamente, entonces Las dos personas principales se llaman Adam porque uno es Ryan Reynolds del futuro, es el Adam del futuro y el Adam del presente que es este chico de 12 años que se llama, el actor se llama Walter Scoville Y tiene un buen, lo mejor que puede hacer esta película es que fuera de su falla, fuera de cualquier cosa, lo que más se salva de esta película es Walter Scoville como el Adam del presente Este niño tiene buen futuro Tiene mucho talento y curiosamente imita a Ryan Reynolds a la perfección, o sea tú si percibes que Ryan Reynolds es niño Exactamente, ahora lo curioso de esta película es que originalmente iba a ser una película de Tom Cruise Y se siente porque está muy llena de acción, está llena de momentos emotivos Pero los momentos en los que trata de ser graciosa, que no es por parte del niño, sino por parte del Ryan Reynolds, se siente un poquito forzado a la comedia Aunque es Ryan Reynolds siendo Ryan Reynolds, o sea en realidad es el mismo personaje que la ha hecho en todas las últimas películas De hecho en realidad la película como lo mencionábamos la salva el niño y la salva la trama, o sea tiene esta trama de viaje en el tiempo Básicamente en el 2018 el papá de estos niños No, el papá de este niño Bueno, el papá de este niño porque este niño por dos O sea, el asunto es que el papá de Adam inventa la física que conlleva el viaje en el tiempo Y eventualmente a futuro una persona a través de una corporación controla el viaje en el tiempo Y se echa básicamente todo, en medio de lo que se echa De hecho se echa a la esposa de Ryan Reynolds en el futuro Entonces básicamente la misión por la que él vuelve El vuelve al pasado es más que nada porque él está tratando de recuperarla a ella Esto, él llega al momento equivocado porque gran parte de la trama de la película se debe a que Entre el año actual en el que él llega a 2022 y el 2018 cuando el papá inventó las bases del viaje en el tiempo El papá fallece Entonces esto determina la situación de cómo está el niño en estos momentos Que obviamente el papá murió no hace mucho, sí que él está lidiando con eso Está bravo con la mamá, está bravo con el mundo, se pelea en la escuela, está antipatiquísimo O sea, como que no tomando en cuenta que la mamá también está pasando por momentos difíciles más que nada Porque la mamá está en esta fase de yo no voy a mostrar que yo estoy sufriendo porque tengo que ser fuerte por mi hijo Pero al ella hacer eso, esto hace que él sienta que no es normal que esté triste, sí que él está molesto Esto, al él encontrarse consigo mismo a futuro parece que es como repercusiones del hecho de cómo él está ahora como niño Que él de grande está siendo todo obsesionado por la esposa pero obviamente él tiene todavía Creo que debemos haber tirado nuestra advertencia de spoilers Spoiler sobre la película, o sea, en realidad hasta el momento estamos presentando como el ambiente inicial O sea, no hemos spoileado nada que no hayan visto en los primeros 5 minutos Esto... Ish No, lo vamos a poner en el título del video Esto, el asunto es que en realidad lo que pasa es que esta película es de una nueva corriente de películas que están buscando Así como Stranger Things buscó en su momento revivir todo esto de las películas de Spielberg De los inicios de los 80's, así películas como Goonies Se siente así como Super 8, como Ghostbusters Afterlife Que puede independientemente de que sea nostalgic o no Está tratando de recapturar esa magia de ese tipo de películas Te ponen esta... De hecho, la cantidad de escenarios y escenas que ocurren de día al aire libre En áreas boscosas Y también de noche, de hecho me recordó bastante ese flow como de E.T. De que la casa de la familia está en medio de un bosque Al mismo tiempo tienes toda esta aventura así como menciona Alicia Como E.T., Dallas Starfighter Dallas Starfighter tiene mucho de esa más que nada por la parte esta De... en el futuro obviamente tienen estas naves espaciales Ajá, y la escena de las naves que... Tienen estos wannabe like sabers Que están en el trailer Que están en el trailer Que están en el trailer El perro se está quejando de que estamos apoyando No, esta parte, lo que estamos que vamos a decir está en el trailer Está en el trailer Está en el trailer Siento yo, en lo personal, no me gustó mucho la selección... No tanto la selección musical La selección de canciones que utilizan en la película para ciertas escenas Está bien la selección musical Siento que el uso de canciones en ciertas escenas Como ya se ha convertido en este tren de utilizar canciones populares en escenas Que lo hizo James Gunn A lo James Gunn, exacto Y que lo hizo esto... Cuando trataron de hacer el Suicide Squad con David Ayer La gente que reeditó la película Se ha dado esta corriente de hacer needle drops De tirar las agujas del disco En escenas como que no viene A veces funciona, a veces no funciona Siento que la película está en ese in between De que ciertas escenas funcionan Y otras no Pero que se escuda bastante en lo que es la razón que explica en la película Spoiler sobre la película O sea, más que nada lo que ocurre es como les mencionábamos O sea, este chico perdió a su papá Y lo afecta a lo largo de toda su vida Son cosas que vemos en la versión Adulta Básicamente es muy similar al libro Armada De Ernest Cline En el hecho en el que las canciones que se escuchan en ciertos momentos Son las canciones que él recuerda Que eran las canciones que le gustaban al papá O sea, es como él tratando de conectarse con el papá Escucha estas canciones Solo que sí en ciertas escenas como que no encaja Un detalle interesante es que aparte de emular el estilo De las películas de aventura de los 80 La película repite ciertos tropes Y hasta arcos de películas de ochentera O sea, en realidad Una vez más Alerta de Spoilers Esto Pero la razón principal por la que el futuro se destruye Es más que nada Y causa todos los problemas que conllevan a la película Es más que nada porque un personaje en el futuro Hace la de Vivo Volver al futuro Volver al futuro O sea, sencillamente empiezo a viajar al pasado Y le doy información a mi Me doy información a mi joven Para tener el edge O sea, y por eso es que tiene el control del viaje en el tiempo Que es un viaje en el tiempo muy peculiar Porque no hay multiversos como en el MCU Y el MCU Y muchas versiones Es una sola línea de tiempo De hecho, cuando tú haces cambios Eventualmente las cosas se actualizan O sea, sí se puede cambiar el pasado Solo que eventualmente hay como que esta onda expansiva Y todo se va a arreglar Y tus recuerdos les van a caer encima Y tú vas a recordar las cosas As they are O sea, tú sabes qué parece el efecto mariposa O sea, vuelve y se resetea Y queda Y entonces tus recuerdos es como lo que tú hiciste O sea, que eventualmente las cosas se nivelan Hay ciertos momentos fijos en el tiempo Que eso lo hemos visto en Marvel Lo hemos visto en Doctor Who Cosas inevitables Y a veces es sencillamente por decisión Es como lo del papá O sea, obviamente uno pensaría que Al viajar en el tiempo Y dos versiones viajar en el tiempo Cuando ellos decían El universo debería colapsarse El universo debería colapsarse O por lo menos los dos deberían Según Timecock Dos objetos no pueden estar juntos En el mismo tiempo Porque si no, recuerda Que de hecho así es como le gana A Jean-Claude Van Damme Al villano de Timecock Agarra a Lel del pasado Y se lo empuja Hacia Lel del futuro Y los dos al tocarse Se vuelven una masa La cantidad de escenas Que el niño Raid Adam Y el adulto Adam Se tocan Se abrazan Se hacen de todo Durante la película El universo debería haber colapsado La película debería haber terminado No, pero es que depende De qué teoría O sea Obviamente todo lo del viaje En el tiempo Son teorías Y todavía no sabemos O sea Es algo netamente teorético Exacto El viaje en el tiempo No sabemos si existe No sabemos si se puede En teoría se puede De hecho De hecho los tres Spiderman Se vieron Y el universo no se destruyó De hecho el aparato de viaje en el tiempo Me recordó más a lo que es Quantum Break Que es todo este salón enorme Que es curioso porque es una cosa Como que siempre se ha dicho Como que en Sci-Fi Que si tú vas a hacer uno de estos aparatos Fantásticos Ya sea una máquina del tiempo Un compresor molecular Una máquina de clonaciones No esperes que sea una pistolita Sci-Fi De los años 50 O un rayo No Es un enorme laboratorio Una enorme facilidad Sí, como Quantum Break Era un acelerador de partículas Era como si estuvieran en el CERN Es de que Querida escogía a los niños Que el tipo haya inventado El rayo de encogedor En su laboratorio Eso no puede pasar Pero querida agrandea al niño Que él mantenga Lo trabaja en un laboratorio Con un poco Tón de científicos Una facilidad Es del tamaño Una bodega Eso sí es perfectamente El asunto es que La película básicamente es eso O sea Por manipulación de viaje en el tiempo Han pasado una serie de cosas De hecho Él pierde a su esposa Por una manipulación de viaje en el tiempo Porque ella viaja al pasado A tratar de cambiar el pasado Y mientras ella estaba en el pasado La beef de esta película Cambió algo Y las memorias se le resetearon Y ella quedó atrapada en el pasado Ajá Porque hay un detalle O sea La tecnología está conectada A tus ondas neuronales Entonces por ejemplo La nave Que es lo que le pasa a él O sea Cuando él está en el 2022 Y él quiere ir al 2018 No puede porque la nave está dañada Y él está herido La nave se puede reparar sola Pero no lo quiere hacer Porque él está herido Pero es lo que hace Es utilizarse a él mismo niño Que como es la misma persona Tiene el mismo ADN Pero está sano Para poder volar la nave O sea Si utiliza muchos conceptos De su viaje en el tiempo En el sentido de Es la misma persona En diferentes puntos en el tiempo Y eventualmente Se va a actualizar Cuando se haga todo O sea La moraleja de la película Es como el viaje en el tiempo Está mal Y tenemos que llegar a un punto Donde sencillamente Lo destruyamos Lo evitemos El Fixed Point Es básicamente Que el papá Si ve más allá El papá De hecho se los dice Ustedes van a Pueden destruir el universo Por estar los dos Aquí al mismo tiempo Y fuera de su tiempo Pero el otro detalle Con el papá Es que él les dice O sea Si tú me dices Que yo me voy a morir No me digas cómo No me digas cuándo O sea Déjalo pasar Porque el tiempo es así O sea Por lo menos Me dieron la oportunidad De verlos Que esa es la parte Más fuerte de la película O sea La parte emocional La relación entre Él mismo viéndose En el futuro y el pasado Y él con el papá Y es lo curioso Porque como mencionamos La película va a ser escrita Para Tom Cruise Se notan ciertos detalles Durante toda la película Porque a pesar de que Es Ryan Reynolds Y el director de Free Guy Se nota que esto iba Por el tipo de película El tipo de escenas que tiene Se nota que Era una película Más de acción Para Tom Cruise Pero A pesar de que Ryan Reynolds Mete su típica comedia A veces improvisada A veces escrita Ya predeterminada El guión Las partes dramáticas Emocionales Si funcionan O sea La parte donde Ryan Reynolds Si es efectivo Con la química Que tiene Con Mar Rúfalo Y con el niño O sea Si son efectivas Y es de que Ok Como película de acción Es lo raro De esta película Porque como película De acción Ciencia ficción Si funciona Como algo Que Tom Cruise haría Pero como una película Para toda la familia Con una trama Que en el centro Es la familia Funciona como una película De Ryan Reynolds O sea Es de que funciona En los dos niveles O sea Creo que esta es una De esas películas En la que vamos A quedarnos con El what if De que hubiese pasado Si hubiese sido Yo siento que quedó Mejor como quedó Porque O sea Como les decíamos O sea De hecho La mejor escena De la película Es la escena Cuando el niño Enfrenta al adulto Y finalmente le dice Diceencias que Man Tu no es que Exacto Y siéntate a mi papá En general O sea Tu lo querías Y tu lo que pasa Es que Tu estabas triste Y es más fácil Estar molesto Es más fácil Que estés bravo Y eso es algo que honestamente es la parte más profunda de la película o sea, cuando él se da cuenta de todo y él se da cuenta que el monstruo en el que él había convertido al papá no era y de hecho, inclusive la base esa de cuando ves las pocas escenas que ves entre los padres, que de hecho mucha gente se mimificó en internet porque la gente decía que es como la reunión de 13 Going on Terry, porque eran los mismos y es lo curioso, yo creo que la película lanzó, Netflix lanzó dos trailers pero fueron las mismas personas en las mismas redes sociales de Netflix los que empezaron a promocionar la película con la escena de Marrufalo con Jennifer Garner que la ponían editaban la foto y quedaba side by side con las escenas que ellos salían en de Marrufalo y Jennifer Garner de 13 Going on Terry si tuviera 13 creo que se llamaba en español no, es al revés de si tuviera 30, porque ella era una niña de 13 años que quería crecer y mucha gente se confundió por esa foto que compartió la misma gente en Netflix mucha gente pensaba que era una peli que era un riludo, una secuela de si tuviera 30 y lo curioso es que Netflix si tiene una versión brasileña de si tuviera 30 en su catálogo que de hecho es si tuviera 15 o bueno que es una pelada no, porque esta si es al revés es una mujer de 30 años que se vuelve de 15 se ve interesante la peli si es la o sea, que llega con todo su conocimiento o sea, que es como lo que quería hacer Horley en los así de estoy escribiendo el imperio contraataca porque estoy en los años 70 y la película todavía no ha salido o sea esta, o sea literalmente la película la nueva de Netflix es al revés la brasileña porque esta si era una niña que estaba harta de lo típico de mis padres las reglas no sé qué quiero ser adulta o sea, era big como una niña ok ok no, pero si esta película en general está super fun las escenas de acción las peleas con los sables las cerezos eso sí que parecen los batones de la TVA también eso sí la película sí se toma bastante su tiempo en la primera hora porque la primera hora te quiere hacer este face que es como The Kid de Bruce Willis de los dos los dos Adams compartiendo el mismo espacio yendo interactuando en sus vidas pero ya después cuando ya la película arranca ya toma su dirección de que es el tipo de película que va a hacer o sea, sí se pone buena sí pone interesante pero sí le toma bastante su tiempo llegar a ese punto o sea, sí tiene lo mismo que The Kid que todo el proceso este del niño viéndose adulto y es The Kid que me convirtió en ti o sea, que obviamente tú estás viendo el hecho de que el papá se le murió y después con el tiempo todo esto de que por la trama maléfica y eso pierde a la esposa y la sensación de la culpabilidad porque obviamente él ya viendo para atrás él también siente culpa de que en vez de apoyarse con su mamá que es el periodo difícil que él le hizo la vida imposible a la mamá que de hecho es algo que él sí pelea con sí mismo desde que se encuentra que es como no seas así con mi mamá ya está pasando lo mismo que tú o sea, pero la película está muy buena yo la siento super erradica está entretenida o sea, no siento que le faltaron ciertos detalles que ciertos detalles se pueden arreglar pero la película está divertida se deja ver no es una calamidad tampoco es una pero si la buscas por el lado humano el lado de la familia está bien armada la película así que sin nada más que agradecer muchas gracias por acompañarnos y recuerda darle like subscribe y algún comentario y chao